Está claro que el 2023 ha sido un año completísimo para Tamara Falco en los diversos aspectos de su vida. Las últimas novedades sobre el destino final de El Rincón. Cuando el artistócrata contrajo coronavirus y falleció a causa de la enfermedad en marzo de 2020, esta propiedad pasó a manos de dos de sus cinco hijos, Manuel y Tamara, quienes ahora han tomado una determinación inesperada en torno al histórico castillo. De hecho, en su última entrevista para la revista del Saludo, la colaboradora de El Hormeguero no tuvo problema alguno en desvelar qué pasará con El Rincón. Hubo muchas especulaciones en la prensa sobre una posible venta de la mansión, lo que trajo consigo una supuesta decepción de estar vivo en el patriarca del clan y algo que éste no avalaría, pero nada más lejos de la realidad tras la última declaración de la socialité. Sí, pero Manolo, su hermano y yo hemos cambiado de planes, queremos darle otro uso, comenzó diciendo. Nos gustaría arreglarlo para tenerla como casa privada, también para celebrar bodas y para alquilarla, hacer algo rural. Tamara se enteró como nunca antes y dejó caer que el enclave familiar se convertirá en el escenario perfecto para muchos acontecimientos importantes, como lo fue su boda con Iniego y la especial despedida de Carlos, razón por la que se refirió a otro tipo de retoques en las estancias y sus correspondientes papeleo.